12 y 19 minutos del mediodía Declaran en emergencia los acantilados de la Costa Verde Con el comentario Nos conectamos telefónicamente con el ingeniero Melvin Rodríguez Ingeniero Melvin Rodríguez, muy buenas tardes Declararon en emergencia los acantilados de la Costa Verde Su comentario, por favor Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada Sí, pues mire, esto era algo que ya se veía venir Justamente cuando hicimos una entrevista con tu persona Mencionamos que el único distrito que había declarado en emergencia Era solamente Magdalena Pero no estábamos considerando los otros 5 distritos En un recorrido de más de 22 kilómetros de distancia lineal Que tienen los acantilados Y que por fin el ejecutivo ha declarado Pues esta medida en los distritos de San Miguel Magdalena, San Isidro, Miracol, Barranco, Chorrido Inclusive el callado tiene una parte de los acantilados Pero bueno, es de menor riesgo De menor riesgo en cuanto a pendiente Aún así, esto al menos ya ha tomado un interés por parte del ejecutivo Y esperamos pues que justamente esta determinación en estos distritos Que existe prácticamente un peligro inminente ante derrumbes Esto se pueda tener una especial atención para ver de qué manera Reduce el peligro que existe en el frontis de la ciudad de Lima Prácticamente, porque si bien es cierto es un sitio turístico Pero el haber deformado el peligro Poniendo construcciones de edificios de gran altura Poniendo construcciones antiguas Poniendo instalaciones residenciales Actividades comerciales Entonces todo ello incrementa de que el riesgo O de que el peligro que existe en esta ciudad Este permanentemente expuesto Y sobre todo exponiendo la vida humana Que en este momento Con estas cargas estructurales Que se tiene al pie del acantilado Constantemente va a generar pues un peligro Y eso que en situaciones normales Se ha deslizado un material rocoso Desde emprendimiento material Imagínese usted en una situación de sismo De grama en Mitú Que es la que se espera Ahora, ¿esta situación de declaratoria de emergencia ¿Le va a permitir a los gobiernos locales Activar algunas medidas de protección? Mire, en realidad Esta declaratoria de emergencia La han dado por 60 días Creo que los 30 días Tornan que va a servir Para tomar en cuenta Algunas expresiones de interés O algunas iniciativas De ingeniería Para ver cómo se motiva Justamente estas acciones Pero no necesariamente Va a ser una solución inmediata Esto tiene para dar Para largo Esto tiene Son 500 metros Estamos hablando de kilómetros ¿No? Más de 22 kilómetros En varios distritos Que tiene que haber una concordancia Entre todos los distritos Una mesa técnica De diálogo Para Que acciones Tomar Y poder Pese De los acantilados Muy bien Ingeniero Melvin Rodríguez Le agradezco su participación Esta tarde A través de Radio Milenia 1530 AM Muy buenas tardes Ingeniero Gracias Gracias Muy bien Ingeniero Melvin Rodríguez Estuvo conectado Telefónicamente Con nosotros Hablando Sobre un tema De coyuntura Y actualidad La emergencia Declarada En los acantilados De la Costa Verde